La panelista contó en LAM cómo fue la mediación que tuvo con la Angelita, que terminó sin acuerdo. Se realizó una mediación entre Steffi Berardi y Janina Latorre y todo parece que las panelistas irán a juicio oral por la filtración de unos supuestos chats de la panelista de poco correctos con Fedeval, en el mismo día en el que se mostraron juntos en la La integrante de Mañanissima, Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hectosegundos, dio una nota a LAM donde dejó en claro que no tiene ninguna intención de tener un acuerdo extrajudicial. Salir reconforme de la audiencia, aseguró al ciclo de Ángel de Brito, mientras mostraban las reacciones de Janina en el piso a la nota, haciendo gestos y riéndose, no hubo acuerdo y lo que se va a pedir mis abogados lo van a explicar mejor. Lo importante es que se haga justicia, sintetizó. ¿Existe la posibilidad de que charle con Janina y puedan dejar atrás la vía judicial? No tengo ningún tipo de intención.